Ámbar de Benedictis es una de las Nepo Babi argentinas con una gran comunidad de seguidores. La joven de 20 años mantiene el mismo perfil bajo que su madre, Juana Viale, y se destaja por su lado artístico. Ámbar compartió en sus redes sociales una de sus pinturas con una técnica innovadora. La joven artista se instaló un tiempo en Francia para dedicarse académicamente al arte. Se trata de la Universidad de la Soborna donde la hija de la actriz busca formarse profesionalmente. La pintura de arte de Ámbar de Benedictis Ámbar es la referente adolescente de varias jóvenes que admiran su estilo y personalidad. Al igual que la actriz, la bisnieta de Myrtha Legrand utiliza las redes sociales para mostrar parte de su día y sus outfits, pero no deja que sus seguidores sepan más de lo que ella quiere que sepan. De Benedictis se destaja por ser un ícono del estilo que en Argentina conocemos como Old Money, dinero elegante, y hace referencia a aquellas personas que no siguen las tendencias del momento y visten con camisas, pantalones de sastre y lo combinan con accesorios útiles. La bisnieta de Myrtha Legrand se animó a compartir una de sus obras de arte a través de las historias de Instagram. Ámbar mostró que realizó una pintura sobre una caja de cartón e implementó una técnica innovadora. Le dio forma con un secador de pelo. En tonos celeste, verde y rosado, la joven artista pintó dos corazones con aerosol y le dio movimiento con dicho artefacto. Nosotros construimos, expresó. La hija de Juana Viale demuestra con frecuencia el estilo artístico que más le interesa y se ve reflejado en la pequeña parte de su vida que comparte. Para su cumpleaños número 20, la joven decidió realizar una mesa larga con comida como si fuera un banquete medieval, llenó de flores coloridas y velas. Según se puede ver en su perfil de Instagram, Ámbar de Benedictis es amante de los colores y todas las combinaciones posibles. Toda circunstancia tiene su color, fue la reflexión que compartió en sus redes junto a un carrusel llenó de tonalidades diferentes. O.L. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!